Jueves Santo. Hoy se instituye la Santa Misa. ¿Y cómo vivía el Padre Pío la Santa Misa? Si lo entendemos, entenderemos lo que hemos perdido en esta Semana Santa. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y en esta Semana Santa, en medio de esta cuarentena, este es su canal bajo el auxilio del Padre Pío. En 1974 se le hizo una entrevista al Padre Pío y esa entrevista se llamó Cosi parlò Padre Pío. Ustedes ven que mi italiano es pésimo. En español sería algo así como Así habló el Padre Pío. Yo tengo el texto de la traducción al español y lo vamos a leer. Él inicia diciendo, en este presente trabajo saco algunos pasajes en los que el Padre Pío habla sobre la Santa Misa. ¿Qué sentía el Padre Pío? ¿Cómo vivía él la Santa Misa? Hoy se instituye el santo sacrificio de la Misa. Hoy en muchos lugares estamos privados de la Santa Misa. La situación en Ecuador es tristísima. Yo los invito a rezar y estamos rezando por nuestros hermanos en Ecuador por la situación tan grave que están enfrentando. En México se extiende la cuarentena, parecer hasta julio, y así en otros países, Estados Unidos, en fin. En todo lugar hay una cosa que sí es común. Y digamos que para todo el mundo está siendo de una gran tristeza. Las iglesias están cerradas. Nos estamos perdiendo el sacrificio de la Misa. Pero para entender de qué nos perdemos necesitamos entender eso de lo que nos estamos perdiendo. Y el Padre Pío hoy nos va a ayudar a entenderlo. Antes de empezar esta lectura les recuerdo que a ustedes le dan me gusta a este video y usemos ese me gusta no como una cosa simplemente común que se hace porque sí. No. El me gusta quiere decir pedir al Padre Pío su bendición. Entonces pedimos al Padre Pío la bendición al darle me gusta y él nos va a dar su bendición. Y recuerden también que ustedes se pueden inscribir para la misa que vamos a tener, la próxima misa que vamos a tener de Misa de Súplicas al Padre Pío. Ustedes se hacen partícipes de esa santa misa gratuitamente. Solo es que se inscriban en el link que está aquí abajo después de haberse suscrito al canal y haberle dado a la campanita así como se va a mostrar aquí abajo. Y compartirlo. Compartir este video o compartir cualquier otro de nuestro canal. Y todo aquel que reciba este video de parte de ustedes va a estar automáticamente inscrito en la santa misa. Así que eso es una obra de apostolado inmensísima. Y en esta época que estamos en coronavirus, en medio de esta epidemia, tenemos esta imagen. Padre Pío, líbranos del coronavirus. Yo les dejo en el link de la santa misa donde ustedes se inscriben para la santa misa, les dejo también el link para que impriman esta imagen del Padre Pío. Pero ustedes la pueden imprimir ya sea color, ya sea blanco y negro. Y la pegamos afuera en la puerta, en la ventana de nuestra casa. Para que las personas que pasen por la vereda, por la banqueta, por la acera, como se dice en otras partes, vean al Padre Pío. Y sobre todo que el Padre Pío nos libre del coronavirus. Recuerden que nosotros tenemos un video donde hablamos de cómo la fotografía del Padre Pío cura y convierte. Por si nosotros tenemos dudas, allí podemos resolverlas. Y recuerden también, ya que vamos a hablar de la santa misa, de que hicimos en el canal dos videos respecto a la comunión espiritual. Uno donde yo explico qué es y otro donde hacemos la comunión espiritual. Y yo muestro un video, un extracto de un video donde el Padre Pío está haciendo la santa misa. Es hermosísimo ese video. Vamos a la entrevista entonces. Le preguntan al Padre Pío. Padre, ¿ama el Señor el sacrificio? Entonces dice el Padre Pío. Sí, porque con él regenera el mundo. ¿Cuánta gloria le da la santa misa a Dios? Una gloria infinita, dice el Padre Pío. Imagínense nosotros que en este tiempo de cuarentena estamos privados de esa gracia de la santa misa. Es decir, la santa misa se sigue haciendo, es verdad, pero no estamos nosotros presentes y no podemos comulgar a nuestro Señor. ¿Qué es lo que sucede allí? Que la santa misa fue instituida para renovar el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Nosotros nos hacemos partícipes de él durante la ceremonia, la celebración de la santa misa. En este momento tenemos los medios de comunicación y todo lo demás, pero no es igual porque no estamos presentes realmente allí. Por tanto, estamos privados de esa gracia, de una gloria infinita, dice el Padre Pío. ¿Qué debemos hacer durante la santa misa? Responde el Padre Pío. Compadecernos y amar. Padre, ¿cómo debemos asistir a la santa misa? Como asistieron la Santísima Virgen y las piadosas mujeres. Como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. Cruento es porque se derrama sangre, ¿no? Porque es sangriento. Aquí es importante nosotros ver cómo el Padre Pío resalta que para nosotros ir a la santa misa debemos ir como fue nuestra señora, como fue las santas mujeres, como fue San Juan. Hoy en día, tristemente, tenemos algunas misas donde no se puede hacer esto. En vez de el sacrificio de nuestro Señor, parecemos estar yendo a una fiesta que no es exactamente una fiesta con el Señor, sino que es más bien una fiesta pagana. Hay tanta bulla, tanta algarabía, aplausos, griterío, etcétera, que uno dice, bueno, el Padre Pío nos está diciendo, tenemos que ir a la santa misa, así como la Santísima Virgen, las piadosas mujeres, fueron al sacrificio de la cruz. Imagínense entonces ustedes, vamos a la santa misa y tenemos que ir como a nuestra señora. Sin embargo, nuestra señora San Juan, las santas mujeres, estaban danzando, estaban aplaudiendo. Son cosas que dan para nosotros pensar. Todos esos abusos litúrgicos, el Padre Pío aquí, inconscientemente, los está criticando y denunciando. Padre, ¿qué beneficio recibimos al asistir a la santa misa? Asistir a la santa misa presencialmente, ¿no? El Padre Pío dice, no se puede contar. Lo veréis en el paraíso. Cuando asistas a la santa misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia. Él sigue entonces mostrándonos cómo debemos de tener el alma en medio de la santa misa. Entonces, que se inmola por ti en la divina justicia para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús. Es decir, un arrepentimiento profundo. A Jesús crucificado por tu salvación. La Virgen dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Hoy se instituye un rito por el cual nuestro Señor nos salva. Y el entrevistador le dice, ¿qué es su misa? Padre, ¿qué es su misa? Y dice el Padre Pío, una unión sagrada con la pasión de Jesús. No solo la misa del Padre Pío, todas las misas. Mi responsabilidad es única en el mundo. Decía llorando. Él anota, el periodista anota eso. Él decía llorando estas palabras. Mi responsabilidad es única en el mundo. Es decir, el sacerdote es único en el mundo. Y en medio de esta cuarentena nosotros tenemos que redescubrir la importancia del sacerdote. El sacerdote puede reemplazar al médico. Puede reemplazar al que ayuda. En fin, cualquier persona que dé alguna ayuda, el sacerdote lo puede reemplazar. Él puede ser médico. Él puede ser quien acoja a los enfermos, etc. Pero, ¿quién puede dar los sacramentos? ¿Quién puede reemplazar a un sacerdote? Nadie. Y sin embargo, hoy tenemos los médicos arriesgando sus vidas en un acto muy valiente. Pero no tenemos así a los sacerdotes. O mismo no se pide que ellos hagan eso. Que se arriesguen para salvar las almas. Pedimos que unos arriesguen el cuerpo para salvar cuerpos. No pedimos que ellos arriesguen su propio cuerpo para salvar las almas. Y es su responsabilidad. Ahora, ¿por qué eso? ¿Qué tengo que descubrir en su santa misa? Le dice el periodista. Todo el Calvario. Porque la santa misa es el Calvario. Y nosotros estamos privados del Calvario. Y estamos en medio de la Semana Santa privados del Calvario. ¿Por qué nos privaron del Calvario? Padre, dígame todo lo que sufre usted durante la santa misa. Sufrió todo lo que Jesús sufrió en su pasión. Aunque sin proporción. Solo en cuanto lo puede hacer una criatura humana. Y esto a pesar de cada una de mis faltas y por su sola bondad. Padre, ¿durante el sacrificio divino carga usted nuestros pecados? No dejo de hacerlo, puesto que es una parte del santo sacrificio. Entregar a Dios nuestros pecados para que Él nos redima. ¿El Señor le considera a usted como un pecador? No lo sé. Pero me temo que así es. Ahí vemos la humildad del Padre Pío. Yo lo he visto temblar a usted cuando sube las gradas del altar. ¿Por qué? ¿Por lo que tiene que sufrir? ¿O por lo que tiene que sufrir? Dice el Padre Pío. No por lo que tengo que sufrir. Sino por lo que tengo que ofrecer. El sacerdote está compenetrado con Dios por lo que él tiene que ofrecer. Y es lo que el Padre Pío sofría durante la Santa Misa realmente. Pero aquí es algo genérico. No solamente es Él en cuanto sacerdote y Él en cuanto el Padre Pío. Sino que todos los sacerdotes deben estar en esa compenetración de alma. Así no tengan los estigmas. Así no lloren durante la celebración de la misa. No sufran de los dolores. Tienen que estar así unidos a Dios. ¿En qué momento de la Santa Misa sufre usted más? Dice el Padre Pío. En la consagración y en la comunión. En el momento culmen. En la parte más importante de la Santa Misa. En aquella en la que Dios mismo se hace presente. Si nosotros pensásemos un poco sobre esto. Nuestra vida cambiaría muchísimo. Leí un comentario hace poco que decía. En un video. Yo no creo que la Iglesia Católica sea la verdadera. Bueno. Si usted no cree que la Iglesia Católica es la verdadera. ¿Para qué sigue aquí? Sobre todo. ¿Qué necesidad tiene de seguir aquí? Porque nosotros los católicos tenemos un milagro que se hace todos los días. Varias veces al día. Y un milagro palpable. La Eucaristía. El pan y el vino dejan de ser pan. Y dejan de ser vino literalmente. Y se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Del único Dios verdadero. Si usted no cree que la Iglesia Católica es la verdadera. No puede creer en ese milagro. Si cree en ese milagro. Cree que es la única verdadera. Porque nadie más hace un milagro como esos. Entonces. El padre Pío nos dice. En la Santa Misa. Yo sufro más en la parte de la consagración y la comunión. Porque es el culmen. Donde Dios se hace presente. Donde más vívido se ve la pasión de nuestro Señor. Padre. Esta mañana en la misa. Al leer la historia de Esaú. Que vendió su primogenitura. Él la vendió por un plato de lentejas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dice el padre Pío. ¿Te parece poco despreciar los dones de Dios? La Santa Misa es el don de Dios más grande que tenemos. El don de Dios más grande que tenemos es la Santa Misa. Lo despreciamos. Y tristemente. Y es algo que tenemos que rezar por los sacerdotes. Por los obispos. Pero sinceramente yo no entiendo. ¿Por qué nos privaron de los sacramentos? Están los supermercados abiertos. Si ustedes se ponen a pensar y hacer un paralelo. Entre cómo la persona se comporta en un supermercado. Y cómo lo haría en una iglesia. Y si pudiera haber los mismos cuidados. O incluso más. En una iglesia. ¿Por qué se cerraron las iglesias? O una vez cerradas. ¿Por qué no hay sacerdotes en todas las calles. Yendo a las casas a dar los sacramentos? ¿Por qué nos privaron de ello? ¿O es que a ustedes les parece poco despreciar los dones de Dios? Y aquí es donde el Padre Pío. Es él el que lo dice. ¿Te parece poco despreciar los dones de Dios? La Eucaristía es el mayor don. No lo es la carne. No lo es el pan. No lo es el azúcar. La sal que compramos en un supermercado. Es nuestro Señor. Nos han privado de Él. Hoy en Jueves Santo. Hoy en donde se instituye la Eucaristía. No podemos recibirle. Perdóneme. Pregunta. ¿Por qué al leer el Evangelio lloró cuando leyó esas palabras? Quien come mi carne y bebe mi sangre. Dice el Padre Pío. Llora conmigo de ternura. Quien come mi carne y bebe mi sangre. Tendrá vida eterna. Yo lo siento pero. Por la televisión. Por YouTube. Por Facebook. No podemos comer y beber la sangre de Cristo. Tenemos la comunión espiritual. Ya explicamos qué es. Pero también allí. Yo citaba a San Alfonso María Ligorio. Donde él decía. No es igual. La comunión sacramental a la comunión espiritual. Padre. ¿Por qué usted casi siempre. Cuando lee el Evangelio. En la misa. Llora. Dice el Padre Pío. Nos parece que no tiene importancia. El que un Dios le hable a sus criaturas. Y que ellas. Lo contradigan. Y que continuamente lo ofendan. Por su gratitud. E incredulidad. Entonces el Padre Pío aquí llora. Porque al leer el Evangelio. Es Dios el que habla a sus criaturas. Sin embargo el hombre. No le interesa. ¿Qué está haciendo hoy la gente? ¿Está viendo estos videos del Padre Pío? ¿Los está compartiendo? ¿O qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Allí está. Contradicen a nuestro Señor. Ofenden a nuestro Señor y nosotros. Esta Semana Santa es el momento para nosotros volvernos a Dios. Su misa Padre es un sacrificio cruento. Aquí entran dos detalles para conocer un poquito más al Padre Pío. Su misa pregunta. Su misa pregunta. Repito la pregunta. Padre. Su misa Padre es un sacrificio cruento. Es decir, sangría en total como fue en la cruz. Y el Padre Pío responde con una palabra. Hereje. Así de sencillo. Hereje. Me gustó mucho esta respuesta. Obviamente el Padre Pío está haciendo una, digamos, una exclamación. Porque lo que él intenta enmarcar es que no es un sacrificio cruento. Es decir, él puede incluso sudar sangre. El Padre Pío. Que sus llagas se abran y empiecen a sangrar. Pero no es el sacrificio cruento de nuestro Señor. Entonces el periodista le dice. No, perdón Padre. Quise decir que en la misa el sacrificio de Jesús no es cruento. Pero que la participación de usted a toda la pasión sí lo es. O me equivoco. Y dice el Padre Pío. Pues no. En eso no te equivocas. Creo que seguramente tienes razón. Es decir, el Padre Pío se compenetró a la pasión de nuestro Señor. Esto es importante nosotros tenerlo muy presente. Y lo vamos a rememorar el día de mañana con una lectura que vamos a hacer sobre un cardenal que habla del Padre Pío. ¿Quién le limpia la sangre durante la Santa Misa? El Padre Pío empezaba a sudar sangre, a sangrar. Y entonces le dice, él contesta. Nadie la limpia. Padre, ¿por qué llora en el ofertorio? Cuando se ofrece el pan y el vino. Dice el Padre Pío. ¿Quiere saber el secreto? Pues bien. Porque en el momento en que el alma se separa de las cosas profanas. Perdón. Porque es el momento en el que el alma se separa de las cosas profanas. Este pan, este vino va a nacer después cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor. Todo lo profano pasa, llega solo lo sacral. Como que el espacio-tiempo, queremos usar una figura muy moderna, se abre el espacio-tiempo y volvemos al año en que murió nuestro Señor. Durante su misa, Padre, la gente hace un poco de ruido. Dice entonces el Padre Pío. Si estuvieses en el Calvario, no escucharías gritos, blasfemias, ruidos y amenazas. Recordemos la escena de la pasión, de la crucifixión. Los gritos de los romanos, del mal ladrón, las palabras del buen ladrón, los ruidos, todo lo que se hacía alrededor. Si estuvieses en el Calvario, no escucharías gritos, blasfemias, ruidos y amenazas. Había un alboroto enorme. Pregunta. ¿No le distraen los ruidos? Dice el Padre Pío. Para nada. Yo estoy concentrado en nuestro Señor. Y aquí va un detalle más. El Padre Pío dice y enmarca la Santa Misa como el subir al Calvario. Tristemente nosotros tenemos muchos hoy día que en medio de la misa o en medio de la homilía, como se se distraen hablando con otros, o hay chistes, o hay cosas así, cuando nuestro Señor está, o sea, estamos en medio de la pasión de nuestro Señor, estamos en el Calvario, como, imagínense, en el Calvario nosotros haciendo chistes, haciendo, distrayéndonos, hablando de cualquier cosa. Padre, ¿por qué sufre tanto en la consagración? Aquí el Padre Pío, entonces, dice, no seas malo. No quiero que me preguntes eso. Imagínense, ¿por qué el Padre Pío? O sea, ¿cómo sería su compenetración con nuestro Señor que Él no quiere responder a eso? Padre, dígamelo, ¿por qué sufre tanto en la consagración? Entonces Él dice, porque en ese momento se produce realmente, una nueva y admirable destrucción y creación. Se destruye el pan, se destruye el vino, se destruye el pecado. Llega nuestro Señor, se instaura la gracia, se abre el cielo. Padre, ¿por qué llora en el altar y qué significan las palabras que dice usted en la elevación? Entonces, se lo pregunto por curiosidad, pero también porque quiero repetirlas con usted. El Padre Pío dice, los secretos del Rey Supremo no pueden revelarse sin ser profanados, sin profanarlos. Me preguntas por qué lloro, pero yo no quisiera derramar esas pobres lagrimitas, sino torrentes de ellas. No meditas en este grandioso misterio. Hoy se instituye la Eucaristía. Hoy debemos llorar. Llorar porque no la tenemos, llorar porque no la hemos sabido aprovechar cuando la hemos tenido. Padre, ¿sufrió usted durante la misa la amargura de la hiel? El sabor de la hiel. Y dice el Padre Pío, sí, muy a menudo. O sea, el Padre Pío se compenetró de la pasión de nuestro Señor totalmente. Padre, ¿cómo puede estarse de pie en el altar? En medio de todos esos sufrimientos, si le llegan esos dolores, el llanto, la sangre, no sé qué. Y dice el Padre Pío, y aún me lo preguntas, perdón, ¿cómo puede estarse de pie en el altar? Dice el Padre Pío, ¿cómo estaba Jesús en la cruz? En el altar está usted clavado en la cruz como Jesús en el Calvario. Y aún me lo preguntas, así como estaba Jesús en la cruz, había dicho ya Él. Y aún me lo preguntas. Es decir, el Padre Pío se unía a nuestro Señor. El sacerdote es otro Cristo. Él tiene que encarnar a Cristo. Él tiene que ser otro Cristo. Por tanto, él tiene que unirse si no se ve exteriormente esa unión como en el Padre Pío. Pero sí su alma estar en la misma, digamos, línea como lo estaba el Padre Pío, de la misma manera. Padre, ¿los verdugos acostaron la cruz de Jesús para hundirle los clavos? Dice el Padre Pío, evidentemente. ¿A usted también se los clavan? ¿Y de qué manera? ¿También acuestan la cruz para usted? Sí, pero no hay que tener miedo. Padre, ¿durante la misa dice usted las siete palabras que Jesús dijo en la cruz? Sí, indignamente. Pero también yo les digo. Ustedes ven como el Padre Pío se compenetró totalmente a la Santa Misa. Al sacrificio de nuestro Señor. Sobre todo hay que entender que el Padre Pío hizo siempre lo que hoy se llama la Misa Tradicional. Es decir, la misa que se celebró desde los primeros siglos que viene desde nuestro Señor, que es la Misa Tradicional, la Misa Trentina, tiene varios nombres. Pero que es la Misa, digamos, común de la mayoría o de todos los santos de la historia de la Iglesia. Y es la Misa que se dice en latín, que se dice, no digamos de espaldas a las personas, sino de cara a Dios, al Santísimo Sacramento. Es verdaderamente otra cosa, porque es la Misa que el Padre Pío celebraba y la que le permitía esta unión con nuestro Señor tan íntima. Que tristemente a veces la Misa Nueva no favorece tanto. Pero eso será tema de otro video. Bueno, entonces, Él dice las palabras, las últimas palabras de nuestro Señor. ¿Y a quién le dice, mujer, he ahí a tu Hijo? Dice el Padre Pío, se las digo a ella, a Nuestra Señora, he aquí a los hijos de tu Hijo. ¿Sufre usted la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento? Después de la consagración. ¿Hasta qué momento? Suele ser hasta la comunión. Usted ha dicho que le avergüenza decir, busqué quien me consolase y no lo hallé. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento de verdaderos culpables no es nada en comparación del de Jesús. Es decir, nuestro Señor sufrió en la cruz siendo inocente. No es igual si nosotros hubiéramos tenido que pasar todo ello siendo culpables. Hay una diferencia abismal. Hoy nosotros también celebramos comúnmente la procesión del silencio, la oración en el huerto, cuando nuestro Señor es entregado. Él era inocente. Y por eso Él como hombre le dice a Dios, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz. Porque es que legítimamente lo podía apartar, porque es que Él era inocente. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ante quién siente vergüenza? Dice el Padre Pío, ante Dios y mi conciencia. ¿Los ángeles del Señor le reconfortan en el altar en el que se inmola usted? Pues, no lo siento. O sea, no tiene conforto de los ángeles. Si el consuelo no llega hasta su alma durante el santo sacrificio y usted sufre como Jesús, el abandono total en nuestra presencia no sirve de nada. Dice el Padre Pío. La utilidad es para vosotros. ¿Acaso fue inútil la presencia de la Virgen Dolorosa, de San Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús agonizante? Es decir, la importancia que nosotros tenemos allí en la Santa Misa es esa importancia. Hoy no podemos estar más en la Santa Misa. Sin embargo, ¿cómo es esa importancia que el Padre Pío la compara a la de Nuestra Señora y San Juan y las mujeres santas? Que la misa no necesita de los fieles es verdad. Sin embargo, que la misa con los fieles tiene este sentido también es cierto. Y que fue hecha para que los fieles estuvieran en comunión. Por tanto, es hecha también la Santa Misa para los fieles. Repito, no es solo los fieles. La misa es para Dios. Pero, en ese sentido, en que es para Dios, también los fieles allí tienen cabida porque es para la comunión de todos. Esta es una meditación. Vamos a dejarlo por aquí para continuar luego. Es la entrevista que le hacen al Padre Pío sobre la Santa Misa. Miremos la importancia de la Santa Misa. Miremos cómo es esa gracia inmensa de tener la Santa Misa y sobre todo de vivirla. Y ahora que no la tenemos, para que no la desaprovechemos, cuando la podamos volver a tener. Y sobre todo en este momento, si pudiéramos tener alguna opción de tener los sacramentos, con algún sacerdote, en fin, buscar esos sacramentos. Y si un Padre, algún sacerdote me escucha, pide al Padre Pío que le dé la gracia de entender estas palabras y de compenetrarse con ellas para que no neguemos los sacramentos a nadie. Muy bien, estimados amigos, como siempre les recuerdo, denle me gusta a este video. Estamos en Jueves, en Jueves Santo. Así que no se olviden de la Santa Misa que vamos a tener por todos aquellos que están inscritos al canal, están suscritos e inscritos para la Santa Misa. Y recuerden poner esta imagen del Padre Pío. Este hombre que se compenetró con nuestro Señor, con su pasión, con su muerte, que nos puede librar de este virus tan atroz que nos ha tocado vivir. Recuerden que hicimos un video donde hablamos si este coronavirus es un castigo de Dios y ciertamente allí nos responden y el Padre Pío nos ayuda a meditar en esa respuesta. Bueno, vamos a continuar después con la segunda parte de esta entrevista al Padre Pío. No se lo pierdan entonces y que Nuestra Señora les bendiga y que el Padre Pío también les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre y del Padre y del Espíritu Santo, ¿qué sea? Saludado de Jesúdio y María.